primeramente lo que se tiene que hacer verdad es crear lógicamente unas credenciales o un usuario una key y un secret que se van a utilizar más adelante en el proceso de despliegue porque si no terraform no se puede conectar no se puede conectar a la nube para esto vamos a la versión y am de abs que es la que es el service de amazon para manejar todo lo que tiene que ver con credenciales verdad este con credenciales y con acceso a la plataforma en sí no se darán cuenta aquí tengo 22 usuarios verdad un podcast no lo cree todo bien el proceso de crear el usuario es relativamente fácil verdad le das un nombre verdad en este caso como solamente para terraform se utiliza uno que es para acceso programático o solamente para acceso desde desde aplicaciones verdad yo tengo aquí dos grupos uno es para mi wordpress el backup de mi wordpress y uno de administradores no necesariamente tiene que ser aquí administrador para terraform pero si vas a si no si vas a ir creando toda tu infraestructura con lo que es redes con lo que es servicios de computing con lo que es discos tal vez en un futuro con lo que sea tal vez un clúster de kubernetes verdad lo más fácil es de trabajar con un administrador yo crea anteriormente un grupo verdad ya voy a explicar cómo se crean los grupos luego aquí tienes le puedes dar las las tags yo tiendo a ponerle un key predefinido name verdad con los con los tags se puede se puede trabajar mucho se puede automatizar mucho muy interesante sería como los tags también que usamos en en kubernetes porque luego si es colocar un selector y lo va a aplicar a un conjunto de tags no una serie de acciones exactamente y lo que se hace es crear usuario verdad este aquí hay un access key verdad que es el que te da amazon que es como digamos usuario por llamarlo así si aquí tienes el secret la muestra a propósito porque esto ya lo voy a borrar así que no tienen que tomarse la molestia de copiarlo vale este el que vendría siendo como el el password verdad este vamos a borrar de una vez el usuario borrar así que es relativamente fácil selecciona el usuario se borra vale o sea que con esto lo que adquirimos son las credenciales que son necesarias para para que nuestro terraform pueda comunicarse bien con con aws no has comentado un poquito por encima bueno de temas de utilizar un grupo que tienes tu creado con permisos de administrador evidentemente es lo más sencillo no pero podrías comentar un poquito por encima cuáles son las políticas más importantes para para poder meter dentro de eso si no utilizas la los permisos de administrador exactamente bueno aquí crear el grupo luego le doy un nombre lógicamente el grupo en este caso también se va a llamar test aquí hay un más o menos como que para cada servicio de amazon que son 175 al día de viernes no digo el día de hoy porque seguramente hay dos nuevos servicios luego que no conozco y hay más o menos como cinco políticas o policies para cada servicio verdad se dan cuenta aquí está el administrador este es una una póliza que una política que yo mismo cree para para hacer unos backups desde mi wordpress verdad y aquí hay distinto si nos orientamos al ejemplo que vamos a hacer hoy verdad necesitamos para y si tú necesitaríamos para las y si tú full access porque full access porque vamos a crear verdad en este caso este también vamos a crear elastic y si tú dentro de las y si tú está el elastic file system y vamos a crear también un vpc por eso necesitamos full access que es para que lo sepa la gente el el access file system sería sistema de fichero compartido no entonces tú en vez de un dispositivo de bloques le vas a pedir que te monte un directorio de un determinado tamaño no y luego por el otro lado las vpc sería con las redes privadas virtuales dentro de aws para poder incorporar máquinas virtuales o sea máquinas de c2 dentro de la infraestructura de aws no exactamente y el otro y el otro sistema que utilizaríamos verdad es el ssh keys que vamos a colocar nuestra aquí verdad para poder accesar a las máquinas si ya nos damos cuenta ya vamos por tres pólizas distintas verdad entonces esto habría que irlo editando a medida que vamos creando servicios o a medida que vamos utilizando servicios vale entonces principal sería no crear en el caso de que no queremos que usar permisos de administrador no primero crear un grupo luego asociarle una serie de políticas no en este caso sería dependiendo del servicio que nosotros estemos toqueteando bueno pues mínimo tendremos que utilizar el c2 la vpc también es otro de los típicos que necesitamos utilizar y luego mínimo también deberíamos de usar también el de las claves sh que es el servicio y am no ahora hacer ese tipo de cosas y ahora te acabo de ver de colocar también el el servicio de s3 si s3 porque lo olvidé anteriormente es porque vamos en este caso vamos a guardar los estados de terraform lo vamos a guardar en el s3 verdad recuerden que si perdemos ese terraform state verdad si se pierde perdemos prácticamente toda la infraestructura dado el caso de la infraestructura continúa verdad trabajando o continúa online pero cuando quieras agregar algo o cambiar algo no se va a poder porque terraform no sabe lo que está pasando en la cloud y yo luego desde terraform yo no puedo luego recuperar ese estado no de ninguna manera si se puede recuperar a través de import verdad pero tendrías que hacerle ingeniería inversa a cada servicio que estás corriendo en la nube verdad yo lo hice una vez y pasé casi tres meses para solamente para tres redes y cinco máquinas y dos bases de datos porque claro no fueron los tres meses continuo verdad pero iba cada día dos horas tenía que analizar la máquina ver cuál eran todos los digamos que los parámetros exactamente irla importando y al final de tres meses es que lograr tener toda esa infraestructura verdad de nuevo un terraform porque las terraform state se fueron con el antiguo empleado de la empresa porque no lo hicieron central es un punto tal vez para hacer test y esas cosas no es necesario verdad tal vez sería como mucho verdad pero ya cuando yo digo que aquí va a correr mi wordpress aquí va a correr mi docker verdad o que es sencillamente lo quiero utilizar para aprender verdad en un s3 se coloca no cuesta prácticamente nada y entra en el caso de amazon entra en lo que digamos que en el contingente libre de que ofrece amazon para cada nuevo usuario así que puede ser una persona que te quería hacer evidentemente si esto lo queremos hacer en otra nube distinta tendríamos que sustituir el servicio de s3 por otro tipo de servicio que ofreciera algo similar a s3 que en este caso podría ser yo que sea un minio no por poner un ejemplo dar de alta un minio y que ese minio sea el que se encargue de almacenar esos estados de terrafo no por ejemplo es exactamente pudiera ser un minio todo lo que sea compatible con la api de la api s3 de amazon swift esto es de openstack un servidor http que puede donde pueda ser un servicio propio kubernetes es sur rm consul o una base de datos y decidí si lo quieres local en ese caso es bueno eso serían todos los sitios donde nosotros lo podríamos llegar a guardar aunque lo más habitual no según según tu caso es guardarlo hombre si estás en wss guardarlo en s3 pues está bien exactamente yo lo haría así al menos que digamos que se tenga una una infraestructura un poco más compleja lo que se está volviendo mucho más habitual una multi cloud verdad que tiene servicios en microsoft tiene servicios en amazon tiene servicios en google verdad entonces dices ok bueno me tomo un cuarto servicio o elige uno de todos estos servicios y pago y pongo todo mi beck end o mi stage en este caso mi estado de terraform vale o sea que para resumir no es decir es muy importante tener los estados de terraform colocados en algún tipo de servicio que tengamos el backup no para que eso nos permita que en el caso de que la máquina desde donde estamos haciendo los despliegues perdiera el estado como tal eso esté guardado en algún sitio que yo pueda llegar a recuperar más adelante en el caso de ser necesario no exactamente en ese caso necesitamos hacer uso de ese servicio s3 o servicio similar no que nos permite almacenar estos estados no entonces por eso supongo yo que también habrás colocado ese permiso de ese 3 no porque en estos ejemplos vas a hacer uso de esa exactamente es uno de los más usados sencillamente no solamente con amazon olviden si amazon digamos que es el pionero del s3 verdad pero uno lo puede hacer un self-host lo puede hospedar a uno mismo con minio o puedes utilizar tal vez algo como wasabi que es muy barato verdad son servicios externos que ofrecen la compatibilidad a la ps3 incluso el sur o de microsoft ofrece esto esta compatibilidad o el google cloud storage creo que se llama verdad este también ofrecen toda esta compatibilidad s3 es que en terraforma en este caso terraforma no es que se hizo un se colocó un vendo como un blog verdad como un bloqueo de algún de algún proveedor sino terraforma es como que más yo soy multiproveedor tú eliges lo que mejor se conviene a ti y con esto en la parte en la página de terraform terraform punto y o verdad hay una gran cantidad de buenos ejemplos y muy buena documentación verdad y ahí explican cuáles son los pros y contras también de los de los becans y todo eso si alguien dice ok bueno para mí es bastante importante y yo soy me gusta escribir no puedo escribir una api o algo así verdad aquí tenemos un ejemplo de cómo guardarlo en tu propio servicio en tu res api verdad sin ningún problema vale pues con menudo que vale o sea que ahora ya tenemos esto o sea ya tendríamos lo que sería las policies ya definidas no y eso lo siguiente sería guardar eso dentro de ese grupo no pareció una manera que es donde nos habíamos quedado exactamente ya se crearon el grupo ya creé el grupo con los accesos verdad este se puede ver la póliza en jason en formato jason esto es una póliza la política no te refieres policy sí perdón a traducción el sistema de traducción la pie de traducción de mi cerebro no está está fallando aquí en la política de acceso verdad si podemos ver a cuál a cuáles se tiene acceso verdad y esto se puede lo puedes escribir tú mismo verdad si normalmente yo no recomendaría que la escribieras tú mismo al menos que elija un ejemplo particular desde amazon porque recuerden recuerden que esto tiene que tener su contraparte en los servicios de amazon verdad y si te inventas algo ahorita y el servicio cambia de nombre como suele pasar pues esta verdad entonces exactamente no te va a funcionar y hacer un impacte algo así hasta que te des cuenta que esto es bien jodido entonces por eso preferiblemente usarla este con servicios con servicios de amazon y este aquí hay una buena opción de crear la política verdad es como digamos que crearla por clic verdad aquí se puede buscar por ejemplo los servicios de amazon verdad y aquí te lo que te daría son los permisos asociados si serían todos los permisos asociados y aquí tienes una pequeña ayuda verdad que a veces es bastante es bastante ayuda otras veces no ayuda nada y bueno vamos a dejarlo para más adelante yo creo que podríamos crear nuestras propias políticas y tal de hecho ayer en algunos blogs de este tipo de temas que te lo recomienda no como va a decir bueno para más seguridad no hay que hacer una política específica con este nombre específico con estos permisos específicos no pero de momento si damos permisos de administrador a servicios concretos de amazon bueno ahí ya estamos filtrando bastante no creo que vamos a ser capaces de hacer o no hacer a la hora de hacer temas de esto